Muy buenas mis fanales amigos, antes de comenzar este video Si quieres suscribirte al canal, suscríbete Y cuando aparezca el iconito de la campanita Oprimelo, haz clic todo a aceptar y listo Ya te notificará cuando suba un nuevo video Gracias y disfruten el video Muy buenas mis fanales amigos, bienvenidos a un nuevo Un nuevo gameplay, una nueva serie en el canal Que hace tiempo que no subía un nuevo No estoy viendo nuevas gameplays, aparte que ya metí a Ashley Y nomais vamos a dejar que me diga Porque esto es muy sabiendo bastante que me diga Que es esto, que es esto folio de encima Que es esto, que pierde esto O sea, yo estaba investigando en Youtube, tranquilo Viste, estaba viendo un Youtube Ingrés, llamado Erik VanGuten Que hace un video sobre este juego Este mismo juego Y que lleva mi nombre Lleva mi nombre Americanat Lleva mi nombre Porque dice que field adventures WTF, o sea... ¿Qué? En serio, no me esperaba que había un juego con mi nombre, o sea... WTF El primer dato es que este juego se lanzó hace 5 o 6 días 6 días, 6 días se lanzó El segundo dato es que lleva mi nombre Otro caso que podría ser... No sé, algún Kyo No sé, qué sé yo, pero... Tiene mi nombre, o sea... No le veo nada raro al asunto Así que vamos a darle un nuevo juego A ver qué tal hay cosas Hola chicos, soy Kyo ¿Y soy una chica? ¡Soy una chica! ¡Estás jodiendo! ¡Soy una chica! Ah, bueno, en este caso Voy a ponerme algo... Algo fememini... Femeni... 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 ¡Ay, está mucho mejor! Bien ¡Hola chicos! ¡Yo estoy Kyo! Es que no me sale bien la mujer, pero bueno ¿Y por qué no me la pone esta mierda? Dale... Dale... ¿Eso puedo usar? Ah... Tengo 16 años ¡Y YO TENGO 15 años! ¡JA! ¡GAY! Y estudio en la escuela secundaria este año Ah, mira que bien Eh... Un... 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 Eh... Té... 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 Té verde... Con helado... Es mi favorito... Es mi amor... Pero yeah... Desde elறத... Té verde... Té verde... Té verde peor... Ah... Porque es... Té verde... ¡Eh! Voy a acompañar con mis tres amigos hoy. Será buena noticia de comenzar nuestras nuevas vidas en la misma escuela. Ah, sí, claro que sí. Un comienzo muy feliz, sí, sí. ¡Oh! ¡Estoy por movernos! ¡Sí, vamos allá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Está caliente afuera! ¡Y yo también estoy caliente! ¡Oh! ¡Loki! ¡Loki! ¿Qué significa dormir? Ah, hay un aire acondicionado dentro del McDonald's. El McDonald's, la puta madre que lo parió. De todos modos me está calentando. ¡Ay! ¡Sí, yo también me estoy calentando! ¡Ah! Y nos movemos. ¡Bueno! ¿Dónde está mis amigos? ¡Sí, vamos a estar aquí! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Sí! ¿Estamos aquí por mucho? Hacemos una bola. Estamos a punto de irnos. Ella está jodiendo. Solamente llegamos a la cena. Me haces posado. ¡Ay, Dios! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¿No era así eso? Eh, yo... 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 yo sé realmente que ustedes me están diciendo la verdad. ¿Eh? ¿Qué? ¿Ustedes habían ordenado comida antes de que yo veniera aquí? Perdón por eso. Eh... Nosotros sentimos un poquito de... ¡Ay! Yo también, pero a pesar que comí de símbolo. Kio, ve... ve a... ve a hacerte una orden. Ve... ve a hacerte una orden. No te preocupes, está bien. No te preocupes, está bien. Voy a hacerlo después. Bueno, eh... no podemos creerlo. Estamos estudiando en la misma escuela secundaria. ¡Esto es oblazo! ¡Ay, sí! ¡Ay! 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 Es realmente genial estar con ustedes dos. ¡Hey! ¿Has escuchado algo sobre algún, eh, algún... ...chicos musculosos en tu clase? En nuestra clase? ¡¿En serio?! Es... ¡Sí! ¡Ah! 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 Si tuviera un chico musculoso, estaría dando una cita con otras chicas. ¿En serio? ¿Quiénes son las otras chicas, Coto? ¿No? Gente, por favor. ¿Estás compitiendo con nosotros, con las ideas? No, no enfocarte en estudiar en la nueva escuela. Muy aburrido si estoy estudiando mucho. Bueno, puedo copiar nuestras tareas, ¿sabes? Genial, cuenta conmigo. No puede ser como esto. Bueno, voy a pedir mi orden. Despeden. ¿Puedes? ¿Cómo estás? ¿Qué opinas estás por ti? Hola, yo quiero un... Un Big Burger y una Coca. ¿Cómo yo? Yo pedí una hamburguesa y una Coca. ¿Por qué tengo nada de hombre? Y un chile de patatón. Un chile de patatón. Ok, en una segunda. ¿Eh? ¿Eh? ¿Para mí? ¡Ahhh! ¡Para mí! ¡Dios, qué tal de puta! ¡Corre! Ah! Ah, jajajajaja… Una mini...Illusion ¿Dónde están ustedes? La puta madre que no parió ¡Ah! Bueno, ¿sabes? Te llevo en la subida ¿Eh? No puedo subir, no lo sé bien ¿Qué clase? Bueno, ¿sabes? No importa, voy a salir de Cuba primero ¿Eh? No, no, esto... Bueno, a ver, vamos a subir ¿Eh? ¿Es algún tipo de... pantalones? Eso es algo curioso, algo... Tilly No sé qué significa Tilly Ah, cierto Ah, bueno, bueno, puedo salvarme ahí Ya, bueno, perfecto A ver Una pintura muy larga Presionar un montón Presionar Déjame escutar bien porque no me... No me...no me... Vale No me gusta nada La verdad que no me gusta nada La verdad que no me gusta nada A ver, déjame la nota A ver, vamos a subir Eh... Deja tu cuerpo Eh... Descarta... eh... ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Qué quiere decir? ¿Deja mi boca? ¿Mi cuerpo? ¿Algadón de mierdas? Esto es raro, muy raro Una pintura muy excelente Supongo que podré tener que poner cosas en la cabeza y en el... En el corazón del... De la posición Ay... Hay cosas de la vida La puerta está... Encerrada Baja Perfecto Supongo que puedo entrar acá A ver, vamos a ver... Eh... Acá hay una nota Vamos a ver Ven en esta puerta Si te atreves Esto es el truco Y no es la casa Eh... Eh... ¿Quién? ¿Se rodea por él? Supongo que... Eh... Eh... ¿Se rodea en el otro? Si... Eh... ¿Qué está pasando actualmente? ¿Y esto? ¡Uy, uy, uy! La puerta está lo que no voy La puta madre ¿Qué queremos hacer ahora? Eh... Mejor no toco... Ah, vale... Ya puedo... Ah, vale... Ah, vale... Ya puedo... Ok... Uh... La madre... Esto es así... ¿Qué es el laberinto? ¡Nadie puede escapar! Ah... ¿Tú qué es? Ay... Ay... ¿Qué pasa contigo? Toma mi cabeza... Toma mi cabeza... A ver... A ver... Tu poder... Esto está aquí... ¿Qué? ¿Qué... ¿Qué... Qué... ¿Qué... No puede ser real? No puede ser real... Todo es... Todo está bien... Hace un momento... Eh... Debe ser... Una... Una pesadilla... No espérsame... Por favor... Ay... Esto es que lo parió... Ay... Se ve algo... Esos. O. O. Esos... ¿Qué? Debe ser... Me parece. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? 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 Será útil para ti. ¡Es horrible! Ok, ya tengo su corazón listo. No me gusta para nada. Todo tiene que morir. No sé qué crees, no sé qué crees. ¡La madre que no vaya! ¿Dónde estoy acá? ¿Listo? Ok. No me gusta nada, en serio. No me gusta nada. ¡Nestoso! ¿Dónde es esto? ¿Por qué estoy aquí? ¡Ayúdame! Me siento enfermo. Me siento asco. A veces cuando hago voz de mujer me parece que la cosa va... No sabe nada la cosa, ¿eh? No sabe nada la cosa, ¿eh? No sabe nada. Con la cueva aquí. ¡Ay, la mierda! ¡Ahí! ¡Abrina! Es verdad queت… ...que yo no $50 No, 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 no. ¿Ok? ¿Hay que desear el corazón? Bueno. La puerta, la puerta, la puerta. ¿Ok? Y ya se me va para acá. ¡Bien! 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 ¡Moscas! ¡Moscas, mosques, pollos, insectos! ¡Bien! 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 Ya tiene un arma. A ver. ¿Ves, es un? ¿Una pistola? No, no, deja de hacer aquí. ¿Ay, alguien aquí? Si hay una... Si45 pistolas heces ahí dos, las voy a tomar. Voy a, voy a hacerlo. Y me sentía salvo si tenía una pistola. Sería realmente útil para encontrar algo extraño. Y la voy a decirlo tomando. Gracias, señor. No, mira, me he encontrado un cojito de piña de sancillo. Sí, no me importa quién ha hecho esto. Ahora me carteléce. ¿Qué es la puta de eso? Yo. Pendejo, la mía. Bueno, chicos. Esos sonido el día de hoy. Eh, lo digo, cierto. Bueno chicos, eso sí es mi aventura. Qué aventura, puta madre. Tengo que hacer esta voz de mujer cada rato, viste. Bueno chicos, espero que les haya gustado el Kill's Adventure, osea mi aventura, pero no se porque soy una mujer de puta mas alegre que los palos, no se ¿Quién es este juego, dime? ¿Quién es este puto huevo? Así como chicos, espero que les haya gustado el like de este video, suscríbete para mas videos, si no te gusta este video en Youtube Así como chicos, muchas gracias por ver, muchas gracias por escucharme y te quiero y suerte hasta muy buenas semanas Chau! Chau!